Tenemos pensado un combito de la cuadra para irnos a probar el Metrocable. Muy chévere porque va a haber mucha aglomeración de personas y de pronto a uno también le funcione para el negocio de uno. Yo acá vendo tintos, empanadas, caramañolas, palitos de queso. Los domingos voy a la minorista y compro todos los producidos de la semana. Y de donde nos deja el carro nos toca alzarnos la espalda porque siempre está retirada el acceso del bus hasta la residencia. Yo vivo en dos cuadras de la estación, va a haber unos pequeños beneficios para uno, para poder salir, uno hacer sus vueltas, todo es muy rico. La cuadra va a ser más valorizada para una casa. Vendo lo que es mango, piña, sandía, papaya. Yo aquí normalmente yo vendo toda la semana, de lunes a sábado y el domingo ya sí lo saco para ir a comprar la frutita a la minorista. Me voy en bus y me vengo en bus, pues me toca montarme el mango al hombro. Si me va a servir mucho, me va a mejorar mucho pues en tiempo y en comodidad. Me voy a ir de arriba. En enero lo están ensayando y se ha visto como bien. Siento un alivio, un beneficio para la comunidad. Se ve que va a tener muchos cambios para todo, para la comunidad y para mi negocio principalmente. El día que inauguren eso, yo sé que va a haber mucha gente, va a transitar mucha gente. Yo digo que sí me va a mejorar la ventica, mucha gente. No, no, no.